sonido probando sonido bueno hola bienvenidos a este espacio que trae confenalco antioquia para que hablemos de arte y cultura mi nombre es diana rojas hago parte del departamento de cultura de confenalco antioquia y el día de hoy los estaré acompañando en esta nueva ventana virtual hola y yo soy mijaíl hernández felices de abrir la primera ventana del año para ustedes para este 2021 estaremos conectados los días miércoles miércoles culturales y específicamente la franja de la ventana la tendremos en la plataforma youtube a partir de las 5 de la tarde nuestro programa de hoy hablaremos sobre objetos que nacen de diferentes prácticas artesanales el día de hoy hablaremos del objeto arte ya que los seres humanos tenemos una relación muy estrecha con los objetos que utilizamos vestimos fabricamos consumimos entonces el día de hoy haremos un recorrido bastante interesante para empezar con ese tema tenemos que preguntarnos primero que se considera por una práctica artesanal para comenzar a hablar de objetos tenemos que hablar también sobre la artesanía la artesanía se entiende como una actividad productora generalmente manual y que su saber pasa de generación en generación estas expresiones tradicionales son numerosas además podemos encontrarlas por ejemplo en prendas de vestir en joyas recipientes elementos de la casa decoración empleados para el almacenamiento entre otros objetos utilizados para el transporte o artes decorativas o juegos incluso instrumentos para la aseo la historia de la producción artesanal se puede rastrear desde los inicios de la humanidad en el periodo neolítico donde se iniciaron con prácticas como la cerámica la cestería y la tejeduría en el gobierno del presidente norteamericano jones de kennedy se presentó un interés bastante particular sobre las artesanías provenientes de países en vía de desarrollo que pasan buses aviones de todo por esa época se creó una figura llamada cuerpos de paz esas personas eran jóvenes voluntarios que venían y que tenían como una misión ayudar en esos países por algunos años en el área de la salud de la educación de la agricultura entre otros los cuerpos de paz llegaron a colombia en 1962 y su trabajo en las artesanías se desarrolló en municipios como sandoná y pasto en nariño se desarrollaron principalmente municipios como sandoná y pasto en nariño la chamba tolima ráquira boyacá pitalito huila cibundoy en putumayo y san jacinto bolívar aprovechando su trabajo en estos lugares y apuntando hacia la exportación de los productos se constituyó artesanías de colombia en el año de 1964 esta entidad se encarga de contribuir al mejoramiento y calidad de la producción de artesanías y su distribución haciendo un énfasis en la importancia patrimonial de estos objetos según artesanías de colombia en el país el sector de la artesanía vincula a más o menos 354 mil personas que se dedican a oficios artesanales representando el 15 por ciento del empleo de la industria manufacturera la población de artesanos corresponde principalmente a personas jefes de hogar cabezas de familia y según datos se representa el 60 por ciento en las mujeres y el 40 por ciento en nombres por oficios un 58 por ciento se dedica a la tejeduría y a la cestería un 13 por ciento al trabajo en madera un 8 por ciento a la alfarería un 7 por ciento a la cerámica y a la alfarería ya dije alfarería si no un 8 por ciento a la orfebrería un 7 por ciento a la cerámica y a la alfarería un 5 por ciento al trabajo en el cuero y un 9 por ciento restante que representa el resto de los oficios la riqueza cultural de colombia y sus regiones tiene un extenso y variado patrimonio material e inmaterial representado en diferentes expresiones artísticas y creativas aunque la producción artesanal se ha visto perjudicada por grandes fábricas que pueden producir en serie y en mayor cantidad ante este panorama muchas personas han abandonado las prácticas artesanales lo que ha causado también que se pierda esa transmisión del conocimiento de generación en generación por eso en este programa vamos a darle paso a algunos testimonios que nos van a hablar sobre la importancia de esos oficios que rescatan el patrimonio cultural de colombia y del mundo mi nombre es carla cristina colón ortiz hago parte del equipo de la secretaría de cultura ciudadana y trabajo con y por los artesanos de la ciudad frente a la pregunta sobre la importancia de conservar las prácticas artesanales quiero compartir con ustedes una visión de la unesco asociada precisamente a la salvaguardia del patrimonio cultural y material y es que el objetivo de la salvaguardia consiste en garantizar que los conocimientos y técnicas inherentes a la artesanía tradicional se transmitan a las generaciones venideras de modo que ésta se siga practicando dentro de las comunidades como un medio de subsistencia pero también como expresión de creatividad e identidad cultural es decir que la labor de salvaguardia más que concentrarse en preservar los objetos artesanales como tal de orientarse en alentar a los artesanos a que sigan fabricando y transmitiendo sus conocimientos y saberes a otras personas especialmente o en particular dentro de sus comunidades las prácticas artesanales son importantes dentro de una comunidad porque cuentan la historia hacen parte de la memoria cultural además de la identidad y de la riqueza cultural de un territorio la artesanía tiene unas características muy especiales que le dan su atractivo desde las cualidades de los materiales que se usan la huella que impregna al artesano y su estética que expone rasgos culturales del lugar por todo esto es importante conservar los oficios y las prácticas artesanales para que la historia no sólo de un producto sino también de una cultura se extienda a través del tiempo mi nombre es dufe alejandro arias soy artesano de productos inmuebles después de tener la oportunidad de escuchar y conocer estos testimonios que precisamente están en la búsqueda de conservar y cultivar estos saberes ancestrales vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas prácticas porque son muchísimas quisiéramos tener tiempo para todas pero no nos da el tiempo entonces un pequeño recorrido por algunas de las iniciativas que han llevado la nueva producción contemporánea en búsqueda de cultivar estas prácticas artesanales y creativas para hablar de estos proyectos en pro de las tradiciones empezaremos con bamboleira una marca que es manufacturada por mujeres cabezas de familia provenientes de comunidades indígenas del chocó quienes rescatan todas sus tradiciones manuales ancestrales para convertirlas en hermosas piezas de joyería realizadas con materiales autóctonos provenientes de la selva chocuana en taller sin bordes donde se crean objetos y espacios cuidadosamente con herramientas recolectadas en el paso por la joyería contemporánea las artes plásticas y la arquitectura en joyería vuelve a los procesos de las técnicas precolombinas incorpora en su taller la piedra de río como herramienta para guiar la colección taller de hierbas este es un taller que rescata la elaboración artesanal a través de técnicas tradicionales de jabones aceites y esencias con materiales también naturales y además con procesos conscientes creando así productos de medicina natural de cuidado corporal y cuidado espiritual su producto nace de la experimentación del conocimiento del herbalismo y la botánica como ellos lo llaman un taller con equilibrio y sabiduría ancestral devote o trabaja para combatir dos principales problemas los sociales y los ambientales de su entorno rescatando técnicas ancestrales de manufactura e hilado con materiales naturales para mezclarlos con diseños contemporáneos en prendas que se ofertan dentro del concepto de economía circular este es un taller que diseña joyas y trajes elaborados con materiales desechados por la industria textil especialmente materiales que son blandos y suaves que son cocidos a mano esas creaciones de joyas blandas utilizan colores impactantes y una estética particular pero lo más importante es el trasfondo social y ecológico que tienen uno de los trabajos más conocidos de esta marca son las creaciones que lleva andrea echeverry la vocalista del grupo de rock a terciopelados hemos realizado un pequeño recorrido por algunas de estas iniciativas son muchísimas los invitamos a que consuman local nuestro hashtag consume local nos invita precisamente a eso a que consumamos ese producto nacional ese producto que va a mover nuestra economía sea desde el artesano el agricultor el diseñador y puede estar en cualquier parte puede ser su vecino una persona con la que usted trabaja apoyemos nuestras economías locales y recuerda nuestro hashtag consume local para confinar cuantioquia la cultura hace parte integral del desarrollo de sus afiliados por eso la invitación es para que nos conectemos un miércoles al mes y abramos una ventana hablando de temas de interés de cultura con curiosidades y datos importantes por eso ese contenido que hará alojado aquí en el canal de youtube para que lo puedas compartir bueno para despedirnos te invitamos a que te suscribas a cada este canal de youtube ya saben que estaremos todos los miércoles en la plataforma de youtube de confinar cuantioquia y los invitamos a que nos lleguen a nuestras redes como facebook instagram y twitter para nosotros es muy importante saber si les gustó este programa por eso los invitamos a llenar una encuesta que se encuentra en el link que se encuentra aquí abajo en la descripción para que nos cuente cómo les pareció este espacio y qué otros temas de interés les gustaría que habláramos que otras ventanas quieren que hablamos para todos ustedes bueno no siendo más nos vemos en una próxima oportunidad con nuestra ventana abierta a través de estos dispositivos móviles o desde donde estén conectados esta ventana virtual y bueno con nuevos temas para que aprendamos y descubramos juntos hasta luego como por mi simulato que necesitaba leer integral de la del desarrollo de baile en un bicho en la espalda esperanza elementos empleados para almacenar improvisé porque no me lo aprendí de memoria improvisé y corremos para acá para que se vean los artesanos y empezando a exportar productos y ahí me voy como enredando no voy a improvisar esperen vamos por la industria taxil para que pase este bus sonido sonido los objetos a otro bus esperate esperate que pase el último bus ya vamos terminando esperate que ya son dos buses los que están pasando rápido rápido para ti para todos y ahí hablo más carreta y voy a volver a repetir esa parte y como esos objetos acompañan al ser humano en su historia y en su memoria esa me gustó más queda se imprime